Creo que sí, le cuesta un poco. El profesor Luis Mercado es director del grupo de marcadores inmunológicos en organismos acuáticos del Instituto de Biología de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso de Chile. Tiene una línea de investigación muy importante para el estudio de la inmunología en organismos acuáticos y de referencia para otros laboratorios. Él estudia los componentes celulares y moleculares de inmunidad innata, entre otras cosas, entre otros organismos desalmónidos. Y posee una amplia colaboración internacional con otros grupos de inmunología, incluyendo países como España, Noruega y Canadá, entre los que me alegro de podernos encontrar nosotros. Es miembro de los claustros de doctorado de los programas de biotecnología y agricultura de su universidad. Y colabora como consultor con empresas de salmón y cultura de Chile. Tiene una experiencia muy amplia y muy valiosa en este campo de inmunología de organismos acuáticos. Gracias por lo que os animo a que una vez terminada la presentación podáis consultarle porque es un lujo realmente poder contar con su seminario y su presencia para poder preguntarle. Pues bueno, adelante Luis. Gracias María del Mar, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes conversando esta mañana o esta tarde para ustedes en esta nueva modalidad que nos ha permitido desplazarnos a muchos lugares de manera bastante rápida y ágil. Yo he tenido una trayectoria ya con ustedes visitándoles, también hemos recibido visitas vuestras como la de Luis Pérez hace un tiempo, fallía la de María del Mar por situaciones que tuvimos que suspender una actividad que dejó por Chile, pero espero que en el futuro todo esto se vaya recuperando una vez que pasen estos tiempos un poco inestables. Yo hoy les quiero contar algo que ya he hablado otras veces en el CHE, pero que tenemos más datos y más información procesada que nos permite hacernos algunas preguntas respecto de cómo funciona el sistema inmune de los peces en una situación bien especial que es la situación que ocurre en campo, cuando los peces están en cultivo. Normalmente trabajamos con modelos celulares o con modelos celulares, normalmente trabajamos con modelos celulares o con modelos animales en laboratorio, pero cuando nos preguntamos qué está pasando efectivamente en cultivo, la verdad es que lo desconocemos y a veces creemos que las respuestas inmunes son de una naturaleza y nos podemos encontrar con sorpresas de que estas sean un poco distintas. Yo voy a buscar mi presentación, lo único que me disculpan si no uso habitualmente yo el Meet, así es que supongo que la pestañita de presentar... No sé cómo ponerles el PPT. Sí, puedes, cuando te sale el presentar, puedes clicar en lo que sale y poner presentar todo. Presentar ahora... Presentar ahora... Toda la pantalla, una ventana, una pantalla... Y luego, cuando sale toda tu pantalla, clicas en lo que sale y puedes dar a compartir. Claro, pero cuando hago eso... Sí, está subiendo. Nos vemos nosotros. Claro, entonces tienes que poner la pantalla de la presentación. No, simplemente pon la presentación y ya saldría. Ahora es porque si tienes en pantalla... Aquí estoy con... Al verlos allí veo a las personas, pero no veo... Sí, sí, dale, dale, pon tu presentación. O sea, ves a la presentación y ya saldría. Tiene que hacer esto. Eso es, ya está. Ahí está. Ya, se me ocurrió menos mal cómo hacerlo. Bien, nuestro seminario de hoy es marcadores moleculares de inmunidad innata en Salmosala, naturalmente infectados por P. salmón y en centros de cultivo. De la población al individuo. Hago este hincapié porque vamos a ver que desde que la aproximación inicial que queremos hacer o que queríamos hacer era un análisis poblacional. Desde allí esto, desde la población al individuo. Este título también es un poco revelador de los resultados porque ya les cuento que hay marcadores moleculares durante el proceso de infección que ocurre naturalmente en campo que principalmente se relacionan con marcadores moleculares de inmunidad innata. Un pequeño spoiler. Bueno, la idea de trabajar con peces es preguntarnos cómo estos son capaces de enfrentar el medio en el cual se encuentran y cómo las condiciones del medio pueden establecer su estatus inmune. Normalmente trabajamos a nivel individual con peces o con células provenientes de estos o trabajamos con poblaciones controladas, en situaciones controladas, en estanques, en donde podemos alcanzar un gran número de peces. Pero la primera pregunta es saber si nosotros podemos realmente llegar a proyectar a números mayores de animales lo que estamos evaluando en estas condiciones siempre que son tan controladas. En circunstancia que los peces, particularmente el cultivo de salmonios, considera el uso de jaulas que pueden contener hasta 50.000 animales simultáneamente. Y por lo tanto es importante preguntarse si dentro de estas poblaciones animales, cuando existen animales que están alterados por algún proceso fisiológico, particularmente cuando están alterados por algún patógeno, lo que pongo aquí, como peces rojos, si estos peces podrán generar una condición que pueda ser reconocida a nivel poblacional. Es decir, si tengo peces que están infectados por algún patógeno, ¿podré yo obtener marcadores moleculares poblacionales que tomando a cualquier pez que esté con ellos pueda ser un indicador de la presencia de estos patógenos? ¿Podré yo hacer un análisis poblacional que identifique marcadores moleculares que finalmente yo cuando muestre un pez específico pueda detectar o pueda evidenciar que está bajo una situación de infección por algún patógeno? Y luego, incluso nos hemos preguntado si los peces, al estar enfermos o ser positivos para algún patógeno en particular, son capaces de generar algún tipo de señal que altere a los otros peces o les pongan alerta respecto de la presencia del patógeno. Entonces, nuestra gran pregunta es ¿podemos hacer análisis poblacionales para determinar características de infecciones por un patógeno específico? ¿Podemos reconocer en los peces no infectados que hay peces que están siendo infectados? Bueno, nosotros para hacer este estudio trabajamos en centros de cultivo aquí pongo una localización de Chile ustedes saben que Chile es un país extremadamente largo y da sus condiciones naturales en la región austral de Chile que está aproximadamente a esta altura aquí pongo el mapa donde este país empieza a desmembranar hay una una cantidad de islas muy grande y esto es un efecto del hundimiento de la cordillera de los Andes ustedes saben que la cordillera de los Andes es una cordillera que atraviesa hacia el lado occidental de toda América del Sur y se hunde o sea prácticamente es la barrera o el límite natural de Chile a lo largo de toda su estructura pero en la zona austral aparecen un paisaje muy particular con lagos y y volcanes nevados dado que la cordillera justamente empieza a sumergirse en el en el océano y por ello es que aparecen todas estas islas bueno aquí se da un ambiente propicio para el cultivo de salmonios esta región que es la región de Puerto Montt es la que donde esto partió luego se extendió hacia la región de Aysén y finalmente también está en la región de Magallax bueno esta región que es la que tiene una mayor cantidad de barrios hay muchos barrios y en esto que se llamaría esta es la isla de Chiloé y estos son tres centros de cultivo que están ubicados en Chiloé continental y en estos tres centros de cultivo que llamamos A, B y C se hizo un seguimiento prácticamente en un ciclo anual para poder determinar estas características moleculares en los peces asociadas a la infección por un patógeno que es P. rickettsia salmones P. rickettsia salmones es una bacteria gran negativa que es un patógeno intracelular que afecta poderosamente a la salmonicultura prácticamente hay dos patógenos que son los más persistentes y los más que provocan una mayor cantidad de daños en la agricultura en Chile en la salmonicultura específicamente y son justamente P. salmonis y Calibus roger crecelli una bacteria y un ectoparásito y en este sentido hay un un uso altísimo de antibióticos estamos hablando que la producción de salmonios en Chile alcanza prácticamente a mil millones de toneladas y eso involucra el uso de antibióticos que también alcanza niveles de toneladas en este momento existe una fuerte actividad de investigación para poder llegar a erradicar en su momento el uso de antibióticos pero está este problema de piz riqueza salmonis entonces en este ciclo de la perspectiva de nuestro trabajo es desde la inmunidad del pez no desde el patógeno tampoco yo soy un experto en patógeno pero queríamos justamente está muy caracterizado el pez salmón y las distintas cepas que existen en los momentos del año en donde aparecen los principales brotes pero está poco caracterizado qué pasa con el pez de hecho este ha sido el primer estudio que se hace en condiciones de campo en donde se puede evaluar una infección que es completamente natural esta infección no es un desafío que se hace en un estanque entonces en este ciclo anual entre febrero y noviembre se fue tomando muestras desde estos tres centros de cultivo y se fue evaluando si existían peces peces salmonis positivos cuando están positivos a la bacteria se les denomina SRS porque poseen el síndrome riquezeal del salmón y estos SRS positivos entonces son peces infectados nosotros hemos trabajado con peces naturalmente vivos que dentro del muestreo aparecen positivos y por lo tanto estamos hablando de peces que son portadores que son positivos pero no son peces ni moribundos ni son peces relacionados con mortalidades bueno contarles que entre el séptimo y el noveno muestreo que hicimos aparecen peces peces salmonis positivos esto es el control de otras variables en estos tres centros de cultivo oxígeno temperatura salinidad tres ejemplos y podemos ver cómo se distribuye cada uno de estos puntos es un muestreo distinto entre los tres centros y el único la única variable físico-química que aparece con una tendencia en un centro en particular que es el centro A es la variable oxígeno este es un centro que tiene una tendencia a presentar una menor cantidad de oxígeno disuelto en las distintas profundidades en donde se detectó a 5, 10 o 15 metros que justamente son los distintos niveles donde se encuentran los peces en las jaulas de cultivo las temperaturas relativamente constantes a todos y la salinidad hay una leve tendencia a ser mayor en los centros B y C pero no es significativa lo que sí es significativo es la de menor disponibilidad de oxígeno la cual probablemente se relacione con que en el centro A a través de las distintas semanas que tomamos este muestreo aquí fueron 13 muestreos a lo largo de este ciclo casi anual nosotros nos enfocamos en los 9 que nos dieron los datos para hacer nuestros análisis bueno justamente úlceras en la piel aparecen de manera mediana en en este centro A particularmente en el séptimo muestreo hemorragias oculares aparecen también en este centro A con mayor importancia o mayor frecuencia en el noveno muestreo y daño branquial aparece muy extendido con una una indicación de daño en el color que se va perdiendo e incluso encontrando una branquia completamente dañada desde el segundo muestreo pero incrementándose en el séptimo aumentando hacia el noveno muestreo claramente el centro A parece ser el centro más dañado a lo largo de este estudio y cuando fuimos evaluando la presencia de peces pesalmonis positivos esto es por una muestra de riñón anterior que es un lugar en donde se puede aislar la bacteria se encontró lo mismo un número importante de peces el 30% de todos los peces muestreados estos son 50 peces por cada centro el 30 o sea son 150 peces y el 30% en el el séptimo muestreo es pesalmonis positivo y sobre el 50% es pesalmonis positivo en el noveno muestreo este estos análisis que nos permitieron nos permitió tener poblaciones de peces SRS negativas en todos los otros centros SRS negativas en el propio centro de cultivo y poblaciones con peces SRS positivos en el centro A en total procesamos 1950 peces que son los 50 peces por cada centro por cada muestreo durante 10 meses de trabajo se hizo 13 muestreos y se focalizó esto en estos tres centros de cultivo se trabajó con todos los órganos del pez pero hicimos hincapié en el uso de muestras provenientes de riñón anterior vaso y no hígado esto es un error lo otro es branquia riñón anterior vaso y branquia fueron las muestras que dieron mayores y mejores evidencias y diferencias significativas con respecto a determinadas moléculas que analizamos los análisis fueron hechos por PCR en tiempo real principalmente se analizó 39 genes asociados a respuesta inmune estos son genes de receptores de inmunidad de citoquinas receptores de citoquinas citoquinas conductoras genes asociados a estirpe celular a procesamiento presentación de antígenos y a producción de efectores ya sea de inmunidad innata como péptidos antimicrobianos o efectores de inmunidad adaptativa como anticuerpos este análisis se hizo en base a genes conocidos porque dada nuestra experiencia obtenemos una información bastante precisa de lo que puede estar pasando con la inmunidad del pez cuando analizamos la expresión de genes específicos conocidos y que ya hemos evaluado en procesos anteriores no vamos a un modelo ciego se hizo análisis de ELISA para algunos genes cuya expresión era significativa y que teníamos los anticuerpos para evaluarlos ELISA Westenblot pero finalmente quien nos da el dato más atractivo de observar fueron los análisis de inmunofluorescencia este análisis como les insisto fue un análisis poblacional donde tomábamos muestras de peces que estaban completamente negativos u otros que incluían peces positivos a través de este análisis poblacional llegamos a identificar determinados marcadores que luego los caracterizamos un poco más a nivel individual pero también hicimos un análisis proteómico y transcriptómico de peces individuales y comparamos obviamente peces almonis positivo con respecto a peces almonis negativo y ese análisis individual se hizo específicamente en branquia que fue un órgano que nos dio mucha información de qué estaba pasando con la inmunidad así que básicamente como les digo trabajamos con branquias con vaso y con riñón anterior con muestras de peces que eran SRS negativos trabajábamos en pool o sea las extracciones de RNA total son individuales pero después la síntesis de CDNA fue en pool cada 10 peces y por lo tanto teníamos pool de riñón anterior pool de vaso pool de branquia y por otra parte tuvimos muestras en donde ellas en su interior entre los peces no solamente había peces pesalmonis negativos sino que también peces que estaban con SRS pesalmonis positivos y por lo tanto el análisis es de la mezcla del RNA proveniente de riñón anterior vaso y branquias de peces que serían entonces nuestros pool pesalmonis negativos y nuestros pool pesalmonis positivos seríamos capaces de encontrar algún marcador que identificara a peces negativos entre los peces perdón a peces pesalmonis positivos estos rojos entre una población que es pesalmonis negativo bueno lo que hicimos entonces fue analizar y comparar este pool con respecto al pool de estos peces para distintos marcadores y estos marcadores son los que aparecen acá nuestros 39 genes que como les mencionaba están relacionados con la inmunidad innata los pro-inflamatorios aquí vemos teluquina 1-beta y teluquina 8 efectores de inmunidad innata como catelicidina receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociado a patógenos como NLRX1 NLRC3 TLR9 TLR5 fenotipos de macrófagos M1 como INOS fenotipos de células productoras de interferón gamma como EOMES y los de inmunidad adaptativa que tienen que ver con el procesamiento de antígenos MHS1 MHS2 marcadores de estilpers de linfocitos CD8 también está CD4 los presentadores CD83 886 y para cada caso vemos comparamos bueno aquí el HIITMAP resume branquias PESALMONIS negativo PESALMONIS positivo riñón anterior PESALMONIS negativo PESALMONIS positivo y vaso PESALMONIS negativo PESALMONIS positivo en el HIITMAP inmediatamente nos indica desde el azul al rojo los niveles de caída en la expresión de un gen o aumento en la expresión de un gen que podría o no estar asociado a un proceso de infección claramente vemos en primer lugar que las tendencias allí está vía branquia riñón anterior y vaso las tendencias de expresión de genes cuando son PESALMONIS positivos son distintas entre la branquia y la riñón anterior y vaso riñón anterior y vaso tienden a mostrar un perfil tienden un perfil en algunos en esta parte particularmente que puede ser similar pero hay otras partes que un poco distinto pero básicamente podemos decir que riñón anterior y vaso responden de una manera diferente que branquia particularmente branquia presenta la tendencia con el mayor número de genes que están incrementadas su expresión cuando son PESALMONIS positivos y particularmente hay algunos genes que durante la infección disminuyen su expresión que curiosamente son genes que están en este clúster que están asociados a receptores o sea como que hay una caída o una disminución en la capacidad de captar patógenos en el RC3 en el R5 en el R9 en el RC5 y hay otros genes que aumentan muchísimo su expresión y que vemos que son una tendencia en este clúster de acá a ser genes que están asociados a proinflamatorios con la particularidad de un gen que está asociado a la expresión de receptores de patógenos en el RX1 y los otros son de señales en contraparte a este a esta expresión diferenciada que se da en estos otros órganos llama la atención que en vaso tiende a haber una disminución en la expresión de algunos genes unos relacionados con inmunidad adaptativa y un aumento de la expresión con algunos genes bien particulares como epsidina que es un proactivo antimicrobiano o bien particularmente el aumento de la expresión de incleuquina 10 que sería un gen antiinflamatorio y que esto estaba descrito en literatura que la la infección de peces por peces tiende a elevar la producción de interleuquina 10 pero también produce una caída en interleuquina 12 caída que nosotros no hemos detectado en este en este análisis en campo por cierto y de hecho hay un incremento a nivel branquial ahora siempre se ha pensado que este aumento en la interleuquina 10 puede ser un mecanismo de evasión de la inmunidad por parte del patógeno lo vemos marcadamente en vaso y llama la atención el hecho de que también algunas moléculas de este clúster de receptores pero también de procesadores en la presentación de antígenos o marcadores relacionados con linfocitos T en el vaso tienden a disminuir porque tienen un nivel de expresión mayor cuando los peces son P. salmones negativos y tienden a disminuir cuando son P. salmones positivos o sea cuando están infectados por este lado finalmente aquí están los de mayor tendencia que ya los había comentado a ser expresados en vaso bueno los heat maps nos dan una visión global en colores pero no sabemos realmente cuándo esta es significativa o no podemos explicar y podemos ver pero en términos muy generales también podemos decir que cuando hacemos un análisis en campo en pool de peces pesalmonis o SRS negativos versus pool de peces que son positivos hay una clara tendencia a que la branquia es un muy buen indicador siendo un órgano externo que está en contacto con el medio ambiente la branquia es un muy buen indicador y que los órganos que esperamos que estén asociados a respuesta inmune como riñón anterior y vaso poseen algunos genes específicos que estarían indicando que estos peces pesalmonis positivos están presentes entonces ¿cuáles serían estos marcadores poblacionales? aquí hemos hecho un un modelo lineal generalizado donde se toman todos los datos estamos hablando sobre mil datos sobre mil peces analizados que generaron 110 pool de peces pesalmonis negativos versus 13 pool de pesalmonis positivos y las tendencias con sus respectivos órganos fueron las siguientes se confirma que el órgano con un mayor número de moléculas que tiende a estar sobreexpresada de manera significativa en branquia para peces SRS positivos son estos marcadores en el RX1 que es un receptor tipo NOD que está en el citosol de las células branquiales la citoquina proinflamatoria y tenuquina 1 beta y TNF alfa y quien tiene una expresión extremadamente significativa con un aumento elevadísimo es el péptido antimicrobiano catelicidina para riñón anterior aparecen como marcadores moleculares dos péptidos antimicrobianos catelicidina y epsidina y en vaso aparece epsidina e interleuquina B todos con un aumento significativo destacando como ya les he dicho catelicidina en branquia y esta misma otro péptido antimicrobiano epsidina en vaso e interleuquina 10 en vaso también respecto a esto bueno menciono aquí a Bayron Morales que es una persona conocida por usted al estado en el laboratorio trabajando con María del Mar de hecho algunos de su resultado de su tesis doctoral nos han permitido seguir validando este tipo de cosas que vemos aquí y Bayron ha sido un colaborador muy importante sobre todo en el análisis de estos resultados mencionarles que tenemos una tendencia a ver que las respuestas contra los patógenos son de tipo proinflamatorio y que los peces podrían defenderse de manera adecuada generando muchas citoquinas proinflamatorias o generando otras citoquinas conductoras como el caso de interferon gamma de acuerdo a la bibliografía está descrito que los peces que son SRS positivo generan una una respuesta a interferon que es una alta producción de interferon gamma sin embargo cuando hacemos un análisis poblacional y en campo interferon gamma no aparece como una molécula diferencialmente expresada nos parece sensato que aumente la expresión de un receptor pero ojo es un solo receptor que podría estar captando específicamente a pesar monis intracelular porque los otros receptores hemos visto que cae su expresión y una molécula marcadora importante entonces que hemos podido identificar este NLRX1 y los proinflamatorios solo los vemos en branquia no los vemos en los órganos centrales en los órganos centrales vemos interleuquina 10 lo que nos hace pensar no solo en que la interleuquina 10 pueda ser inducida por la propia bacteria como un inmunosupresor para generar evasión de la inmunidad sino que nosotros hemos visto porque poseemos catalisidina como sintética y epsidina sintética y los pépteos antimicrobianos se conoce que poseen efectos inmunomoduladores pero los primeros efectos inmunomoduladores que fueron descritos para los pépteos antimicrobianos justamente fueron como inmunosupresores de aquí nos viene la idea o la pregunta de es que los peces cuando están respondiendo a peces almonis empiezan a generar una situación tolerogénica se empiezan a volver tolerantes al patógeno y la mejor forma de mantenerse vivos junto al patógeno es no atacarlo sino que su sistema inmune se vuelva tolerante con ellos y podía persistir con el pez bueno esta parte de nuestro estudio nos permitió responder cuando tomo una muestra a nivel poblacional ¿podría identificar marcadores individuales? la respuesta es sí cuando nosotros tenemos 10 peces y hay un solo pez que es pez almonis positivo el perfil del pool inmediatamente es distinto a cuando todos los peces son negativos y cuando hacemos el análisis de estas poblaciones nos permite identificar características que poseen todos los peces que efectivamente son pez almonis positivos entonces a través de un análisis poblacional podemos identificar marcadores individuales lo individual lo hemos podido ir valorando y evaluando a nivel de proteínas en la limitada capacidad que tenemos de disponer marcadores contra proteínas pero cuando tomamos muestras individuales de branquia de peces pesalmonis negativos versus pesalmonis positivos vemos que en un contraste nuclear aquí vemos en verde aquí estaría una laminilla otra laminilla secundaria y vemos que entre medio de las laminillas se encuentran células infiltradas probablemente sean células asociadas a circulantes o células infiltradas que son en rojo catelicidina positivas y lo mismo en branquia podemos observar células que son que reaccionan positivamente como interleuquina con la expresión de interleuquina 1b y lo mismo para tnf alfa estas tres moléculas que habían sido identificadas como marcadores a nivel transcripcional si la hemos podido validar en poblaciones individuales en branquia y en vaso lo único que hemos podido comprobar es que a nivel de proteínas existen células que son positivas y que están asociadas con la producción de epsilina nosotros hemos visto en trabajos anteriores que epsilina es producida por distintos órganos básicamente en hígado habíamos evidenciado también en riñón anterior pero ahora vemos que también la epsilina puede estar siendo producida por estas células a nivel del paso bueno hasta aquí habíamos visto el análisis poblacional y ahora yendo al análisis individual quisimos ver una correlación o una característica que pudiese darse en relación en relación a la carga bacteriana es decir cuanto más carga bacteriana por pez salmonis tiene un pez se generará se identificará estos mismos marcadores habrá una relación carga dependiente mayor carga mayor expresión bueno aquí nos encontramos con un dato que es bien curioso y para el cual yo no tengo explicación bueno vamos a tomar tomamos dos centros de los tres tomamos dos que son los que se pueden comparar mejor porque tienen los peces de la misma talla provienen de la misma corte y un centro está completamente pezalmonis negativo mientras que el otro centro es el que tiene los casos pezalmonis positivos ya bueno como es otro ensayo acá le llamamos x y z pero básicamente pezalmonis negativo pezalmonis positivos con algunos casos esto entonces estamos yendo a los análisis individuales a lo largo del ciclo este la sea anual en el séptimo y octavo sabemos que están los casos pezalmonis positivos en este centro z entonces nosotros lo que hicimos fue tomar distintos controles afortunadamente se nos ocurrió esto pero esto fue antes no teníamos ningún resultado previo un control son los peces pezalmonis negativos del centro z de los muestreos 7 y 9 aquí estos peces son peces pezalmonis negativos pero que conviven con los peces pezalmonis positivos el otro control son los pezalmonis negativos también de los muestreos 7 y 9 pero del centro x es decir son del mismo tiempo calendario pero en centros de cultivo donde no hubo casos de pezalmonis positivos y el otro control es el mismo centro z donde están los positivos en 7 y 9 pero antes de que aparezcan los episodios y tomamos que todos los peces se vio su carga bacteriana y vimos que encontrábamos 10 elevado a 4 pezalmonis en 7 y 9 10 elevado a 5 y 10 elevado a 6 entonces de los centros 7 y 9 encontramos peces con una carga de 10 elevado a 4 10 elevado a 5 10 elevado a 6 que hemos clasificado como carga baja media y alta y cuáles fueron nuestros resultados cuando comparamos entre vaso riñón anterior y branquia los tres controles y la carga bacteriana de estas tres muestras elevado a la cuarta a la quinta a la sexta o los distintos controles vemos que catelicidina tal como ya lo habíamos visto en los resultados poblacionales se comprueba que a nivel individual hay una alta expresión de catelicidina en branquia que aparentemente no es carga dependiente ya con 10 elevado a la cuarta tiene el mismo nivel de expresión que 10 elevado a la quinta y si con 10 elevado a la sexta se puede incrementar su expresión en riñón anterior es más o menos la misma tendencia entre 10 a la cuarta o la quinta tienen más o menos el mismo valor pero ya cuando la carga es de 10 elevado a la sexta hay un aumento bien significativo en la expresión bien significativo miren las veces la expresión relativa que se alcanza en el riñón anterior viendo otras moléculas como intelugina 12 que no nos apareció como marcador en el análisis poblacional pero que si a nivel individual vemos que en vaso puede haber una tendencia que no es completamente lineal pero si aumenta a nivel de cuando la carga es alta esto está escrito en bibliografía cuando hay infección por pesa del monis intelugina 12 tiende a disminuir su expresión y vemos que en relación a los controles hay una pequeña tendencia a disminuir pero cuando la carga bacteriana se hace mayor en vaso esta aumenta y esta citoquina proinflamatoria intelugina 1 beta en riñón anterior a pesar de que no es un marcador poblacional a nivel individual se ve con una tendencia casi perfecta a medida que aumenta la carga bacteriana intelugina 2 beta se va aumentando y prácticamente la detección en todos los controles no es detectable el intelugina 10 en vaso que es uno de los marcadores poblacionales da una tendencia también casi perfecta con un aumento a medida que va aumentando la carga bacteriana y no existe expresión significativa o relativa mejor dicho en los controles lo mismo sucede con el riñón anterior ahora cuando nos vamos a la branquia pasa algo que es bien particular y es que en branquia fíjense ustedes que hay un aumento en la expresión relativa de catelicidina detectado en los controles lo primero que pensamos que había un error en el experimento pero lo repetimos muchas veces y catelicidina que es un marcador poblacional cuando se malúa a nivel individual en pool de peces con distinta carga bacteriana hay un aumento que es prácticamente lineal pero hay un aumento muy importante en el control ahora en qué control en los peces que coexisten con los peces que están infectados estos peces son peces almonis negativos lo primero que pensamos es que estaban mal clasificados pero no son peces peces almonis negativos que son peces negativos por PCR y son negativos por necropsia es decir en dos tipos de análisis no presentan rasgos de CRS positivos pero son peces que coexisten alrededor de los peces positivos estos son peces de los mismos tiempos en otro centro y estos son el mismo centro pero en muestreo anterior bueno para otras moléculas esta citoquina proinflamatoria que también a nivel poblacional era un marcador a nivel individual se corrobora y también corroboramos a nivel individual que los peces sanos o peces almonis negativos también son capaces de incrementar esa producción de TNF alfa y si hay una molécula que está muy asociada a la presencia de la bacteria es interleuquina 10 o sea esta interleuquina 10 siempre se incrementa cuando está presente el pez almonis persiste esta duda si es un incremento por evasión de la inmunidad de la bacteria o porque es un mecanismo de defensa del pez bueno cuando analizamos interleuquina 10 en la branquia a pesar de que no era un marcador poblacional o sea no nos indica el análisis poblacional que interleuquina 10 en branquia se aumenta si encontramos que había un aumento significativo cuando la carga bacteriana era alta pero miren lo interesante que vimos aquí que los controles no hay un aumento significativo y les acabo de decir que la expresión de interleuquina 10 es un marcador que está sí o sí asociado a la presencia del patógeno con lo cual esto nos está confirmando que los peces SRS negativos que estaban en el mismo estanque con los peces o la jaula no el estanque en la misma jaula con los peces positivos no no están o no poseen no está presente en ellos el patógeno porque no hay un aumento de interleuquina 10 pero curiosamente las branquias que son las más expuestas son capaces de censar algún tipo de señal que genera un aumento de catelicidina TNF alfa y otros marcadores proinflamatorios que encontramos están presentes esa es una historia que no tiene el final para contárselas pero sí nos permite decir que los peces que están en una jaula cultivándose con otros peces y que son peces almonis positivos pueden emitir algún tipo de señal que alerta a nivel branquial a los otros peces ¿de qué se puede tratar? se ha visto en peces se ha identificado que hay moléculas que hay hormonas solubles no podría asegurar que haya moléculas de la propia inmunidad solubles que lleguen a otros peces pero para el caso de los peptidos antimicrobianos que están tan incrementados como catelicidina uno podría llegar a pensar en funciones moduladoras más allá del otro animal son peces que están extremadamente cercanos en cultivo pero bueno ahí dejo una idea interesante otra idea interesante es comenzar a pensar ahora voy a volver a análisis poblacional cuando hago un análisis poblacional luego de esta observación individual con interleuquina 10 la observación de los aumentos de péptidos antimicrobianos de las alertas ambientales que se pueden producir entre los peces es pensar que exista alguna tendencia entre los fenotipos de inmunidad de tipo 1 o inmunidad de tipo 2 y esto quiere decir llevado a la inmunidad innata macrófagos tipo 1 que son inos positivos que son proinflamatorios y antioxidantes que elevan los niveles de TNF alfa de interferón gamma o macrófagos antiinflamatorios y antioxidantes como el macrófago de tipo M2 que es aginasa positivo y que está asociado a un incremento de ciertas citoquinas como por ejemplo interleuquina 10 estos péptidos antimicrobianos en qué dirección estarán desplazando este equilibrio bueno algunos datos que intentamos mirar como tenemos todo el panorama de expresión de genes en los tres órganos podemos comparar peces que son peces halmonis negativos versus peces halmonis positivos este es análisis poblacional ojo estoy en este esquema nuevamente tomamos datos del conjunto de peces en el pool los peces que son positivos en todos los órganos tienden a haber una mayor producción de interferón gamma lo que nos podría inclinar la balanza a un fenotipo de tipo M1 en riñón anterior y en vaso la expresión de interleuquina 10 es mayor por lo cual en estos órganos nos podría inclinar la balanza hacia un fenotipo antiinflamatorio y antioxidante M2 algo que en branquia no está ocurriendo pero que ocurre en riñón anterior ahora en vaso el nivel de expresión de interleuquina 10 su expresión relativa es prácticamente triplica al interferón gamma la balanza podría estar inclinada hacia el M2 cuando vemos la expresión de inos que es el fenotipo de M1 inos no hay una expresión significativa de hecho en branquia y en vaso la tendencia es haber una menor expresión de estos genes esto nos podría inclinar de nuevo la balanza hacia el fenotipo M2 ahora cuando vamos a vaso y en vaso analizamos los tres genes que podrían estar asociados al fenotipo M2 interleuquina 10 el factor transformante beta interleuquina 413 vemos que no solo interleuquina 10 está más expresada en los peses pesalmones positivos sino que también la interleuquina 413 esto podría ser un indicador nosotros in vitro hemos visto que estas moléculas tienden a expresar interleuquina 10 y tal vez la mayor disponibilidad de péptidos antimicrobianos está cumpliendo durante la infección un rol inmunomodulador con tendencia a un fenotipo M2 de patógenos bueno les quiero mostrar un trabajo que está en estos días en proceso revisión que es una colaboración justamente con María del Mar en la Universidad Miguel Hernández en donde nosotros en otros ensayos hemos podido ver que el fenotipo de células cuando cuando juntamos aquí hay células que son CD4 esplenocitos que probablemente sean linfocitos hay linfocitos que marcan aquí en rojo IgM y en verde CD4 entonces son CD4 positivos y IgM positivos los podemos separar a través del cell sorter los que son solamente CD4 positivos que lo más probable es que sean linfocitos y los vamos a juntar con otros esplenocitos que son MHC2 positivos y CD83 positivos es decir que están presentando o tienen la capacidad de presentar antígenos ya además inducidos por interferón gamma curiosamente cuando nosotros juntamos estos dos tipos celulares tratados con interferón gamma o tratados con interferón gamma más proteínas un extracto de proteínas de P salmones pudimos ver que la mayor expresión de genes correspondió a FOXP3 y FOXP3 es el regulador transcripcional que es característico de los linfocitos T reguladores con este antecedente que nosotros hemos visto in vitro en truchas los datos anteriores son de salmo salar y que lo hemos hecho en colaboración justamente con este grupo de la universidad Miguel Hernández es que nos está diciendo que aparentemente estas células cuando levantan un procesamiento de respuesta inmune y siguiendo el paradigma de vertebrados superiores podrían estar asociados a un fenotipo T regulador es decir a un fenotipo tolerogénico que no va a levantar respuestas inmunes contra los patógenos y de aquí se nos viene una 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 serie de otras preguntas será por esta razón que las vacunas por ejemplo no son tan exitosas en los peces las vacunas contra peces salmones nunca han sido capaces de protegerlos porque cuando les ponemos antígenos de peces salmones resulta que no hay una tendencia a los fenotipos TH1 o TH2 que van a ser los que van a impulsar una respuesta adaptativa bueno esto es un un working in progress aquí tengo datos a las 24 horas básicamente esto que hemos visto nos lleva a pensar que cuando peces salmones toma contacto con células inmunitarias los patrones moleculares asociados a patógenos de peces salmones son captados por receptores que asociados a que reconocen patógenos y pueden generar distintas señales proinflamatorios antiinflamatorios y muy particularmente péptidos antimicrobianos ahora estos péptidos antimicrobianos como catelicidina y epsidina podrían estar asociados a una regulación del tipo M2 y una producción de interleuquina 10 si podría suceder ahora este proceso cuando se asocia a células con capacidad de presentar antígenos pueden expresar marcadores de superficie pueden procesar y presentar pero cuando se produce la presentación si se está induciendo el fenotipo FOXP3 esto llevaría a una producción de interleuquina 10 que podría estar cargando la balanza hacia un fenotipo más bien tolerante antiinflamatorio y que favorezca más bien la reparación de tejidos y la no alteración de tejidos que podría estar asociado al daño que produzca el patógeno por último contarles la aproximación óbica que hicimos también con ayuda muy importante de Felipe Reyes y Eva Vallejo que son compatriotas que han trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona pero que están también trasladando su trabajo a Santiago de Chile nosotros hicimos un eye track de branquias comparando PCP salmones positivos contra negativos y esto mismo se hizo un RNA sec ahora la tendencia de los resultados es bastante interesante porque si bien es cierto estos análisis gómicos no nos llevan a correlacionar exactamente moléculas idénticas si nos llevan a relacionar procesos similares y les adelanto que estos procesos similares básicamente son de respuesta inmune innata es decir cuando los peces están expuestos a un patógeno como pez almonis pueden activar más bien mecanismos de defensa innatas bueno este es el interactoma todo el análisis de grupos de genes que están asociados a estas respuestas proteómicas básicamente los procesos biológicos que se ven incrementadas cuyas proteínas se ven incrementadas por el análisis de proteómico es procesos como el aumento de proteínas que están relacionadas con la respuesta inflamatoria aguda la ruta de interleuquina 12 que es muy importante porque interleuquina 12 es la que permitiría que los macrófagos tengan comunicación con otros tipos celulares como las células NK que ciertamente no están caracterizadas para el salmónio procesos asociados al metabolismo de las prostaglandinas pero inflamatorio de nuevo y procesos relacionados con la migración celular extravasación salida de células que van a los sitios de lesión todo esto estaría asociado a un fenotipo más bien M1 o proinflamatorio pero también vemos estos otros grupos de genes que son bien significativos en volumen que tienen que ver con la regulación del remodelamiento tisular o con la regulación y la proliferación de fibroblastos y la regulación positiva en la del factor de del receptor del factor de crecimiento epidérmico y las vías de señalización a este una regulación negativa en la secreción de citoquinas cuales podrían ser proinflamatorias que nos asocian estas características proteómicas a un perfil de tipo M2 al mismo tiempo el transcriptoma de estas mismas muestras branquia de peces pesalmonis positivos versus pesalmonis negativos nos lleva a encontrar este conjunto de moléculas asociadas a este interactoma a nivel transcripcional procesos que están asociados a estos peces pesalmonis positivos lo primero que nos llama la atención es el alto número de genes que se están expresando y que están relacionados con el desarrollo de la piel o sea esto es reparación desarrollo de piel tiene que ver con una actividad de sanación hay macrófagos que están asociados a sanación lo mismo los que están este otro grupo estos sanadores que en el fondo es clásico de morfogénesis de la piel y organización de matriz extracelular regulación positiva de la migración de queratinocitos todo esto está asociado a un fenotipo M2 mientras que también vemos respuestas a moléculas de origen bacteriano hay un patógeno presente hay procesos también relacionados antiviral y regulación de la muerte celular eso puede ser procesos apoptóticos desencadenados por el patógeno también hay migración celular estos niveles de expresión de genes si bien es cierto son menores pero también podrían estar asociados a un grupo de activación de células T aquí a nivel transcriptómico empezamos a encontrar recién algunos rasgos de inmunidad adaptativa y que podrían inclinar la balanza a un fenotipo M1 bueno todo esto que les he contado intentamos resumirlo en un modelo que es un modelo más bien es un esto es un modelo hipotético para empezar a hacer ahora ensayos particulares que vayan demostrando cada una de sus etapas pero las franquias de los peces de los salmonios que son peces almonis positivos o peces que tienen SRS que están en cultivo que están conviviendo con el patógeno hay un proceso de infección en donde el patógeno ha atravesado esta barrera epitelial branquial y en el vaso sanguíneo podemos encontrar distintos tipos celulares macrófagos M1 macrófagos M1 macrófagos M2 linfocitos que podrían ser del tipo citotóxico que están en circulación los M1 empiezan a extravasar a salir hacia los tejidos desde el capilar pero en equilibrio no hay una respuesta M1 y M2 claramente hay tendencia al parecer M2 dependiendo del daño existe una actividad importante en donde podría haber comunicación entre células tipo linfocitos que podrían ser NK y los macrófagos porque hay una respuesta inflamatoria en donde hay moléculas de inflamación donde hay producción de interleuquina 12 donde hay producción de de prostaglandinas y hay procesos inflamatorios en evolución pero también existen procesos de remodelado tisular en evolución que son importantes que van a actuar tanto a nivel incerticial hemos visto la presencia de de señales para recuperar fibroblastos que es en el tejido incerticial pero también remodelado tisular que podría estar asociado al propio epitelio branquial y esto tiene que estar asociado a a macrófagos del tipo 2 esta proliferación de fibroblastos va a acompañar también la mejora y la 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 remodelación del epitelio pero también del tejido incerticial procesos de cicatrización van a estar siendo llevados a cabo y también señales antimicrobianas son producidas por los macrófagos M1 así como se ha detectado algún tipo de señal antiviral o que va dirigida probablemente a patógenos intracelulares por parte de células más bien del tipo linfocitario bueno con este modelo simplemente me resta agradecer a las fuentes de financiamiento que hemos tenido para poder realizar este tipo de investigaciones básicamente al Ministerio de Economía Fomento y Turismo del gobierno de Chile que a través de un programa que fue este programa de fondo de inversión estratégica vía CERNAPESCA que es el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura a través de este programa para la gestión sanitaria de la agricultura nos permitió obtener los fondos para desarrollar este trabajo en campo que fue un esfuerzo que agrupó a distintas universidades y centros de investigación en Chile que fue liderado por nuestra universidad y agradecer también a la ANIT que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través de los proyectos FONDESIT que logran apoyar la investigación continua en nuestro grupo de investigación desde el Campus Curauma y aquí está la Facultad de Ciencias donde está nuestro laboratorio en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en esta pintoresca y hermosa ciudad de Valparaíso agradecer nuevamente esta invitación de la Universidad Miguel Hernández muchas gracias Muchas gracias Luis por la excelente presentación muy bonita muy ilustrativa y muy clara como siempre es un trabajo espectacular me alegra haber visto la evolución del trabajo porque hace dos años lo que fue dos años fue cuando nos estabas enseñando los resultados preliminares del trabajo y ahora viéndolo terminado la cantidad de información que habéis obtenido y el procesamiento de todos esos datos es espectacular es muy valioso porque como dices siempre nos dedicamos a ver la respuesta a nivel de individuo de unos pocos individuos pero realmente necesitamos una respuesta a nivel poblacional y es lo que lo que habéis obtenido a lo largo de la presentación lo que bueno que ya lo hablamos en su momento lo que me venía a la cabeza en todo momento bueno ya lo sabes cómo estaría la participación de nuestros editrocitos en todo ese en todo ese proceso no sé si en algún momento habéis llegado a ver algo mira todo cuando hacemos yo diría una de las partes que falta desarrollar porque las muestras están y hay que hacer una búsqueda cuando nosotros hemos analizado la inmunofluorescencia particularmente la de branquias para para las citoquinas proinflamatorias e incluso la de la de la de catelicidina porque catelicidina cuando uno ve las branquias parece que están infiltradas por algún tipo de célula tipo macrófago pero tampoco hemos demostrado todavía que los macrófagos sean capaces de producir catelicidina se puede ver cuando uno empieza a analizar en distintos cortes se puede ver participación que este marcaje está asociado a eritrocitos así como también hemos visto sobre todo con TNF-alfa y las citoquinas que son más bien proinflamatorias que los eritrocitos si están marcados especialmente a nivel branquial y bueno que en otros ensayos y en otros análisis también a nivel de la mucosa intestinal cuando uno ve cambios podría estar asociado a que estas moléculas cuando perdón a estas células los eritrocitos cuando pasan por estos órganos reciben señales de lo que está ocurriendo allí que hay una respuesta inmune activa y estas señales podrían incusirles a que empiecen a activarse y a que prácticamente el proceso de activación de su propia traducción ocurra cuando están recorriendo estos órganos entonces hay algunas moléculas las que yo principalmente diría son citoquinas proinflamatorias y catelicidinas que podrían ser indudablemente evaluadas las catelicidinas yo pienso en este momento que están cumpliendo un rol eminentemente inmunomodulador en este patógeno y podríamos encontrarlos en otro pero básicamente con este patógeno puede que estén cumpliendo un rol inmunomodulador básicamente podría ser hacia un fenotipo más bien tolerante y que perfectamente podría estar presente en estos eritrocitos sí así como lo hemos visto y de lo que me decías anteriormente hemos conversado de este tema lo hemos visto otras veces pero ahora es donde tenemos el mayor análisis porque hemos logrado reunir y hay mucha información es a veces angustiante ver que hay más información de la que somos capaces de procesar o de pensar porque al final cuando la vamos mirando hay que tener un pensamiento de hacia dónde nos queremos dirigir qué queremos hacer con esa información y para mí lo más interesante es esto que podemos hacer análisis poblacionales y luego empezar a levantar esta idea de una inmunidad bastante atenuada y no una inmunidad exacerbada porque cuando realizamos la biografía y vemos el uso de los inmunostimulantes o inmunomuladores los aditivos de dieta etcétera siempre las evaluaciones apuntan a las citoquinas proinflamatorias o los trabajos más avanzados empiezan a caracterizar y a mirar interleuquina 12 y es súper importante porque esta interleuquina 12 está en un poco este puente hacia regular muchos procesos en inmunidad pero claro se deja de lado ver qué está pasando con los procesos de inhibición y producto de todo este análisis me he dado cuenta que justamente hay que empezar a mirar bueno cómo está el equilibrio M1-M2 o si uno está en el ámbito adaptativo debiese hacerlo TH1-TH2 y esto nos lleva a que hay un error importante en todo este trabajo como no tenía ese pensamiento hace cuatro años atrás todo este análisis por ejemplo no tiene girasa no se estudió no está el perfil de G o sea hemos intentado hacerlo ahora pero como hemos pasado un año prácticamente con tres o cuatro meses pudiendo trabajar en el laboratorio no no las ganas de incluir el ginasa el problema es que no está en el modelo lineal generalizado que permitió dar con estos marcadores de mayor frecuencia pero tal vez se podría ver a nivel individual también te adelanto que en otros ensayos que estamos trabajando le llevamos el análisis a una empresa que hace un seguimiento con dietas y los los seguimientos en dietas hemos visto que tienden los que funcionan mejor tienden a modular y peluquina 10 con con citoquinas proinflamatorias y en esos animales no hemos visto buenos resultados o tendencias significativas con arginasa con lo cual a lo mejor tampoco es un buen marcador eso me tranquiliza en este otro análisis pero habría sido habría sido deseable tener siempre tendemos a pensar que una inmunostimulación es lo más adecuado pero así visto a nivel poblacional o a nivel del conjunto del organismo estos resultados llevan a lo que comentas a dudar si eso es realmente lo idóneo justo eso es el resultado uno de los resultados que llegamos a ver con los hidrocitos que más bien tienden a regular esa subida claro son tantísimas células que no tiene sentido que aparte de servir de altavoz como comentas de señalizar esa alarma es de regular tender a si tiende a haber una inflamación pues tiende a bajar esa inflamación a crear esa a darle un mejor estar al organismo no tender a subir que sería demasiado demasiado desacervado como comentas pero sí aparte también es muy interesante lo que comentabas del el el tanque bueno el experimento aquel en el que dentro de de todos los controles negativos tenías algún positivo y de alguna forma entre individuo ha habido una comunicación que permitía elevar esos niveles de calclicidina ese resultado es súper interesante muy muy valioso no cómo se podría estudiar que porque claro eso es en campo habría que estudiar qué hormonas o qué sustancias son liberadas de un individuo a otro para generar esa respuesta porque no es el patógeno es una comunicación entre individuos eso es muy interesante eso eso fue una información valiosísima que nuestro objetivo era correlacionar carga con con porque a ver nuestro objetivo inicial cuando recién partimos con esto fue ojalá pudiéramos tener algún marcador que nos permitiera predecir un brote cuando va a venir un brote en el centro pero bueno cuando hicimos este análisis con los marcadores a lo largo del tiempo pudimos llegar a determinar cuáles eran los marcadores que uno identificaba a nivel poblacional pero que tenía una aplicación individual y se correlacionan 100% todos los positivos tienen mayor expresión de estas boletas entonces cuando trabajamos con la experta de modelamiento matemático nos dijo para poder predecir lo que mejor deberíamos tener es el anal la carga o sea no solamente analizar la expresión sino que la expresión diferenciada de distintas cargas entonces como los estudios lo hicimos a distintos tiempos volvimos a las muestras y empezamos a ver las cargas y de los son como cerca de ciento bueno digamos cien peces que eran positivos no no todos nos sirvieron porque para ver la carga la toma de muestra para ver carga es distinta a la toma de muestra para análisis de extracción de RNA que habíamos hecho nosotros y puede tener que ver yo tomé un trocito aquí del riñón anterior y resulta que las bacterias estaban más bien en otro lugar entonces también es complicado determinar la carga pero finalmente logramos reunir un grupo de 29 peces que nos dieron información de carga y en todo ese análisis cuando cuando vamos a ver los resultados y vemos esto lo primero es que había un error el error era este peces era pesalmón y positivo y no no le creíamos al resultado entonces cuando lo empezamos a ver en distintas moléculas y proinflamatorias y aquí algo está pasando se está enviando una señal y yo pensé dije bueno lo único que es típico de pesalmón y teluquina 10 yo creo que los que tienen y teluquina 10 y justo cuando vimos el resultado se ve que con teluquina 10 no pasa por lo tanto esos peces no estaban respondiendo al patógeno vivo una posibilidad que es la posibilidad más lógica es que sean restos de pesalmones pero en ese sentido tendría que haber una carga ambiental muy alta cosa que me dio pero sería bueno tomar muestras de cargas ambientales porque los que analizan las bacterias justamente los aislados de centros también toman muestras ambientales y si detectan el patógeno en el agua entonces podría ser que sea el propio patógeno pero restos del patógeno entonces en el fondo son pumps que están estimulando y por otra parte podría pero también ahí habría que hacer análisis de expulados de los propios peces ver si detectan moléculas en el mucus hay y catelicidina por ejemplo se ha visto que es una señal que caligurro y el crecegi la utiliza para el ectoparásito este que es como el esalmón que tiene en el hemisferio norte la utiliza para adherirse a la a la superficie del pez hay algunos epidemiólogos que se están dedicando aquí en Chile a hacer a ver qué pasa con la co-infección porque resulta que muchos peces que son peces almonis positivos también se vuelven caligus positivos empiezan a tener cargas parasitarias y bueno un poco lógico porque los peces empiezan a a deteriorarse y hasta que finalmente se mueren pero pero claro tiene lógica que si el pez responde al pez almonis un poco bajando su respuesta inmune siendo más tolerogénico con los datos que yo tenía es lógico que en esa caída los ectoparásitos aprovechan de insertarse en ellos para si estos peces son capaces de exudar por una razón natural que a lo mejor les sirve de señal que podría ser la propia que te disidina los caligus aprovechan esto y censan hay unos trabajos recientes en un grupo en la Universidad de Concepción que identificaron hasta receptores tipo casi odoríferos de los caligus que captan estas moléculas y van e infectan entonces parece que todo podría estar integrado y por lo tanto hay evidencias de que moléculas inmunes si son exudadas por parte del pez pero también podría tratarse de rectos microbiales como la síntesis que yo he conocido sí además los peces cuando se ven atacados producen una mayor cantidad de muco de la piel epitelial y eso también podría servir de transmisor hay una yo he abarcado las preguntas de él y dice damos paso a las preguntas por los demás ya hay una pregunta por parte de una alumna dice yo quería preguntar si hay algo parecido es Gloria López y dice yo quería preguntar si hay algo parecido en otros tipos de cultivo de otros peces no es la primera vez que se ha visto algo así Gloria gracias por la pregunta yo solo podría responder por Salmonios y de lo que yo conozco por bibliografía en Salmonios este es el primer trabajo que se ha hecho considerando un estudio de campo que están infectados naturalmente y que podemos encontrar estas diferencias significativas ahora en su momento en las revisiones bibliográficas que he visto no lo he visto para para otros peces y es muy probable que es muy probable que haya estudios pero estos estudios probablemente también estén restringidos a estén no publicados porque las empresas por ejemplo que hacen aditivos nutricionales o las empresas cuando hacen seguimientos de vacunas o de algún otro tratamiento que hayan sufrido los peces toman muestras en campo entonces hay datos pero estas muestras suelen analizarse cuestiones súper concretas positivo negativo o alguna molécula en particular entonces un análisis así de detallado yo por lo menos no he visto trabajos y para Salmonios te puedo decir con toda seguridad que tampoco y es interesante poder saber que tenemos esta capacidad de hacer este análisis con esta muestra y el mismo principio lo hemos seguido aplicando en trabajos de campo y también muchos asociados a empresas por eso es menos conocido bueno ha contestado Gloria Verónica ha levantado la la mano la he levantado yo también es que me tengo que marchar no lo había visto la tuya no lo había visto Luis no lo había visto la de ver si encantado de tenerte delante aunque sea virtualmente con esta foto que has puesto al final del campus de Curauma ya me ha entrado hasta nostalgia como decía María del Mar muy interesante siempre que nos das una charla son muy estimulantes el experimento que nos hemos fijado los dos de la cohabitación entre peces positivos y negativos que es muy muy interesante como pueden tener esa ya de partida esos niveles de catelicidina tan alto eso es que algunas señales está llegando de alguna manera es un fenomeno realmente interesante y lo de al principio comentaba las tres distintas granjas que una se caracterizaba por tener menor porcentaje de oxígeno quizás en el agua y que eso hacía que tenían como más daño branquial quizás ese menor oxígeno hace que la branquia no sé esté como inmunosuprimida o no reaccione tan bien quizás sí bueno para la empresa que nos facilitó su centro nos dijo que ese centro solía tener muchos episodios de 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 que sería salmónis positivo pero no sabían que tenían estas tendencias habían visto una tendencia baja pero claro no habían visto que esta era significativa en el oxígeno que era la principal diferencia de nuestros centros ahora se se ha descrito en en salmónicultura una una característica y es uno de los principales agentes causantes de 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 infecciones es es lo que tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno y que la capacidad de oxígeno disuelto cuando baja eso afecta de manera muy importante a los peces así es que sí ese factor ambiental indudablemente que que es el que está marcando que el centro tenga estas características muy bien gracias por nada un saludo igualmente Luis mucho gusto de ver muchas gracias Luis por tu por tu charla como siempre es un placer escucharte pero de verdad siempre tus charlas se aprende un montón yo siempre aprendo mucho y yo tenía una curiosidad y es que al final lo que lo que parece que habéis visto es que no existe porque vosotros intentáis gustar un marcador de de previo a la o cuando o cuando ocurre la infección pero te parece que hay una diferencia entre entre a nivel a nivel poblacional y a nivel del organismo individual entonces al final cuál sería con el marcador que tú te quedarías gracias gracias verónica eres muy amable el la claramente con lo que tal vez voy a dar la respuesta más sencilla la menos rebuscada porque aquí salta porque prácticamente hay olor a catalisidina o sea si la catalisidina oliera podríamos olerla en la me parece que es un muy buen marcador porque a ver si quisiéramos predecir lo más interesante sería encontrar una molécula de predicción y que de fácil acceso que pudiésemos toda una muestra de ranquia sin manipular mucho a los peces a los productores lo que les interesa es que ellos puedan tener herramientas en campo que finalmente tener un como un dispositivo una plaquita que pusiera una gotita del tejido y le apareciera positivo o negativo y él empezara a tomar decisiones le voy a dar una dieta con inmunostimulante o le voy a meter los tanques de oxígeno algo voy a hacer porque en la actualidad cuando ellos tienen dudas de episodios de SRS tienen que tomar hacer un muestreo tomar las muestras y llevarlas a algún laboratorio que los más cercanos están en Puerto Montt pero son horas de lancha horas de tierra avionetas a veces o sea hay un esa parte de Chile no es fácil en los accesos entonces por lo tanto siempre han querido algo que sea más bien de terreno y la opción es justamente a través de moléculas los de la parte microbiológica han diseñado algunos algunos test de campo para otros patógenos porque el problema es que el pesalmón y se deja más intracelular entonces claro la idea es justamente poder llegar a este marcador y predictivo nos podría yo medir el nivel de catelicidina cuando se empieza a incrementar y aquí parece que usted tiene un problema leyendo pero cuando vemos este resultado que los peces que cohabitan con peces positivos uno de los mayores niveles incrementados en sus branquias es catelicidina yo votaría por catelicidina ahora y generar mecanismos de detección y claro y habría que empezar ya para mirar si es que otros patógenos también provocan lo mismo es casi expresivo de pesalmón pero lo más sencillo de responder ahí tenemos un candidato catelicidina que se hiper expresa cuando está infectado pero también de manera muy importante en los peces que cohabitan con los infectados y es además bueno catelicidina hay que hay que hay que les he hablado de catelicidina en general pero esta existe la de tipo 1 la de tipo 2 2A 2B hay distintas en distintas partes del pez la más antimicrobiana en teoría puede ser la la de tipo 1 o la 2A pero ambas pueden ser inmunomoduladoras entonces esta que hemos visto en branquia es la catelicidina 1 y y claro hay que caracterizarla mejor y eso va a permitir evidenciar mejor la el tipo de de respuesta que se está dando ahí pero bueno ese sería mi candidato muy bien Luis muchas gracias yo pensaba que tu candidato iba a ser la IL-10 también porque se ha visto yo que daba o sea que era muy parecida tanto en en individuo en individual como en poblacional sí lo que pasa es que la IL-10 está haciendo principalmente en vaso y y es y es una cuestión de acceso hay que abrir el pez y extracción de vaso no siempre es tan fácil o sea lo más fácil es branquia y riñón anterior cuando se abre el pez o sea estamos hablando en campo peces de kilos o sea es es un animal grande para poder manipular que no hay problema entonces pero eso abrir y buscar aún así en eso cuesta dar con el vaso y hay veces que por el propio patógeno puede estar el vaso dañado o sea ya si hacen eso entonces mejor que hagan la necropsia sí porque al abrirlo ya pueden hacer necropsia o si pensamos en algo que sea ágil externo por eso estoy pensando en branqui pero sí a mí la IL-10 me interesa ya más como marcador para el análisis de investigación investigación porque ahí está la gran pregunta es por la bacteria es evasión es el mecanismo es respuesta no es tanto mi línea de trabajo pero sí creo que es una pregunta interesante pues nada Luis muchas gracias por contestar mis mis preguntas y a ver si el COVID se pasa y podemos traerte otra vez de vuelta aquí que te hemos echado de menos este tiempo sin venir por aquí bueno gracias porque nuevamente podemos escucharte aunque sea a través de de las redes sociales pero bueno pero mira lo que tú dices es bastante o sea esto es comodísimo la estoy viendo y he estado tantas veces allí que me siento allí para mí me ha alegrado el día como para mí está empezando voy a tener un bonito día pero sí y bueno y de hecho con los datos que mostraba del Biology que probablemente se va a publicar ahora y que estuvo allí María del Mar con Bayron trabajando son súper interesantes y esto a eso le hace falta una segunda parte y también ahora yo estoy trabajando intentando ver macrófagos con células NK y si bien es cierto tengo un un laboratorio asociado en el cual puedo hacer el sorter de estas células en más de algún momento que ese trabajo a lo mejor se puede hacer se puede hacer allá pero no sé cuando superemos estas etapas terribles de las que estamos a propósito de la contingencia COVID y lo que comentaba María del Mar antes bueno me ha servido mucho a mí lo del para otros seminarios que ha habido hubo en enero un webinar así con la empresa y con y con invitados internacionales también y claro yo les decía que esta respuesta inflamatoria realmente no deben ser las correctas entonces todo el mundo lo entiende ahora porque todos saben lo que es esta tormenta de citoquina y los que los que están con el COVID tienen grandes problemas o sea los que terminan en el respirador son los que dan esta respuesta inflamatoria exagerada justamente los que no las dan los que no las dan también en humanos se da que nosotros tenemos capacidad proinflamatoria eso para activar el sistema pero esto no se puede disparar porque si se dispara nos ahoga sobre todo cuando es a nivel pulmonar entonces esto no es una novedad en los peces esto está inventado hace mucho tiempo ocurre también en humanos pero estamos siempre pensando en la en la reactividad y no en la en la en la parte ya más atenuante o más o más sanadora pero mira por lo menos para eso hay ejemplos lo del SARS-CoV-2 ha sentido sí yo creo que le ha servido a todo el mundo para aprender sobre inmunología sí ahora ya todo el mundo habla de carga viral ya todo el mundo sabe lo que es una PCR o sea que o bueno o cree que él sabe lo que es pero al menos le suena ya no es chino y por lo menos lo habla con bastante bastante soltura yo he visto en la televisión como los periodistas se han ido soltando y hay algunos que se han ido especializando y hablan de las células y yo pues es digno de felicitaciones porque además que es entretenido porque cuando las personas no pertenecen al 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 área yo creo que aprenden más rápido porque aprenden como bloques generales entonces cuando aprenden se complican ya pero este linfocito y este leucocito los otros aprenden así como ya este produce tal respuesta ahora sí a mí me toca responder muchas preguntas así de todo el mundo de familiares y incluso colegas exalumnos que me escriben el tema de las vacunas yo tampoco soy un especialista en vacunas pero sí puedo instuir las razones las razones porque una amiga me decía oye es que una amiga tiene problemas autoinmunes entonces el médico ¿por qué le dijo que mejor se vacunara con Pfizer y no con CoronaVac? entonces yo me pongo a pensar y no voy a hacer la ley porque yo deduzco que Pfizer es un solo antígeno y CoronaVac son muchos antígenos entonces es una cuestión de probabilidades nomás así es que pero ha sido interesante porque el tema ha estado en el tapete así que tenemos que aprovechar este minuto de fama para los alumnos están muy muy estimulados también con el tema a ver si hacemos también una una futuras generaciones de interesados en ciencia y en y en biología e inmunología porque eso se la verdad que se está notando ha habido mucha más demanda de interesados en virología e inmunología aquí también Gloria bueno se ha ido y lo puedes leer he dado las gracias por el seminario y gracias y de verdad Luis es estupendo poder verte así al menos a través de de las cámaras escucharte escuchar tus seminarios que son son clases magistrales y y espero que que a ver si para este otoño nos dejan traerte espero normalmente te traemos sobre finales de verano otoño espero que nos dejen y encantados de recibir cualquier colaboración contigo si podemos colaborar en esos macrófagos llene casi respuesta con y el de 10 estamos vamos a ver que estamos aquí siempre bueno muchas gracias por la hospitalidad como siempre está recíproco nosotros estamos lejos pero pero igual podemos tener siempre alguna alguna visita ojalá esto se normalice pronto que que yo la verdad es que extraño hacer un así es que muchas gracias por la invitación y por la posibilidad y la alegría de volverlas a ver por esta por esta vía yo al menos también la semana que viene intentaré bueno estaré allí también a través del seminario y esperemos que a través dentro de de unos meses o o el año que viene se pueda hacer finalmente realidad la la visita a a Valparaíso que se ha quedado ahí la espinita bueno pues lo lo dicho hasta hasta pronto vale que estéis muy bien igualmente un abrazo y buen día igual un día gracias salud adiós gracias